¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hay que tener mucho cuidado, men. YouTube me trae, men, pero así era del cuellito, así de, ay, men, te voy a dar un abrazo. Y entonces empieza a darle así, pero con toda su fuerza, así me trae YouTube, men. Ni una sola palabra, así que tú digas, ay, eso se ve muy desmonetizable, Orlando, porque ya estoy harto, pa. Te juro que ya estoy harto, men, de que subo un video y en amarillo, no más porque sí, o sea, literalmente sigo las reglas, men. YouTube amarillo, te lo juro. Ok, estarás bien, aunque puede que te funen antes de que regresemos. Ok, nos está enseñando el... Aper, está bonito el sin esquinas. Ok, sígueme, perro. Vamos a rapear, ok. Ok, eso es salsa valentina, claro. Hashtag at not. Esto no es, no, ojalá. Ok. ¿En qué estábamos, men? Estamos en la escuela, de repente hubo así como que mucha destrucción. Este camino está bloqueado, tendremos que ir por los salones. No sé, todos deberíamos irnos ahora mismo. Bueno, banda, resumen para los que... Tiene razón, vayamos a buscar el resto. Resumen para los que no saben de qué va. Hay un eclipse y el mundo está haciendo... Y hasta esta ca... A la burger. ¿Qué están haciendo? Deja que se caiga, así se golpea la cabeza con fuerza. Puede que se haga más inteligente. O guapumen como el calamardo guapo de bola de esponja. El menso intentó bajar por la ventana. Ok, valía la pena intentarlo. Pues sí, pues sí. Valía la pena dejarte caer si... Se enojó, se enojó la mami. No quiero esperar a que los supervivientes empiecen a... Ah, es de sus amigos, ok, ok. Estamos aquí 10 minutos, scrapper. Cada segundo que pasa es tiempo extra para que me comas. ¿Cómo puedes soportar estar cerca suyo todo el día, Murray? ¿Quién era Murray, men? El del pelo azul, ¿no? Normalmente le pego... ¿Con un palo? Encuéntrame un palo y lo arreglo. ¿Ya podemos irnos? Ok. ¿Podemos decirle oficialmente vete a la búsqueda de Cameron y a todas las historias de la marca? Absolutamente. La búsqueda ha sido propuesta. Men, es que dicen muchas palabras, así que YouTube se va a enojar conmigo. Ok. Ya no quieren seguir buscando al morrito porque todo se puso muy feo. La neta, sí, yo también... ¡Ay, qué pedo! No manches, tío. A la bú... Así quedé, pa. Así quedé, quedé. Se... Se... Ingaturroña. ¿Ve una cosa ahí? Se... 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 Envíe. Eso es un... Esto no es un viaje. Esta cosa es real, viejo. Se comieron a la... Estaba comiendo a la profesora de literatura. Necesitamos... Ajá. Deja... Esas antiguas sociedades. Apuesta que no les molestaría tener... La... La... El rifle del imago ahorita. Ok, banda. Ok. Hay un monstruo. Hay un monstruo que es malvado. Una carta de Clifford. Los experimentos de los huérfanos están funcionando. Si todo sale según lo planeado, pronto podemos controlar la marca. Y bla, bla, bla. Y aquí hay fotos de algunas alumnas. Parece que algunas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para sacar buenas notas. A la burger. Eli, no eres la de esta foto, ¿verdad? Ok. Y esta... Esta de payaso el... Ajá. Esta... Ya. Ya me había espantado. Tomar eso como un sí. Ok. Ok. Había unas fotos, banda. De... De unas minitas. Así de que valió... Si abro la puerta nos va a descargar la burger, ¿no? Yo creo. Ok. Aquí hay otra cosa, man. Esta es la oficina del director. Este señor. Este viejo aquí. Y sabroso, men. Estaba en... 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 Entre los vatos, men. Que este... Que estaban planeando qué hacer en esto. O sea que está implicado. El símbolo del croissant estaba por ahí. Estos escombros parecen demasiado pesados. ¿Parece qué? Como para quitarlos. Ok. Y si son muy pesados, tenemos la fuerza de este vato, men. Que es como un Hulk. Así, versión humilde. Fion. El símbolo del croissant. Ok. No, no, no. No los puede quitar. No los puede quitar. Necesitamos alto IQ. Oye, hace mucho que no uso... Mira, la del alto IQ está ahí. Esa banda es poderosa, fuerte e independiente. Y huele a limón. La amo. A ver, Fion. Vamos a hacer el Bruno. No sé. Y vámonos. Esa cosa todavía está aquí. Esperemos. Tal vez se vaya. ¿Por qué la escuela terminó así? Es como si una hubiese estallado. O en gaturroña. Y en gaturroña. Ahí va a venir el bichote ese que come profas. A la burger. ¿Qué le pasó a su cabello? Señor Crisalis me asustó. ¿Por qué ese güey estaba bajo una piedra? Señor Crisalis se encuentra bien. Estoy bien. Mucho mejor que tu cabello. Y todavía tiene tiempo de 0GTV. Todavía tiene tiempo. No está muy bien. A la burger banda a su patita. Tenemos que sacarlo de aquí. Pues es que el men se cobijó con una piedra. No se preocupen por mí. Ya se lo cargó la ringgato. Solo sálvense a sí mismos. Ya se lo cargó el payaso pa. Señor Crisalis. ¿Qué son esos monstruos? Ya los vieron. Son criaturas del abismo. Nuestros ancestros los llamaban las bellezas. ¿Las bellezas? Es verdad que no hay que criticar los cuerpos ajenos. Pero esto ya es paciente. Nadie tu compa el de Twitter. ¿Cómo podemos detenerlos? La única manera de detenerlos es bloqueando sus caminos. Hay una red de túneles subterráneos que conectan todo el pueblo de Mud Lake. En el centro de esta red hay un gran portal. Este portal es la única cosa que separa nuestro mundo del abismo de las bellezas. Durante cada eclipse el portal se abre por unos momentos, cuando el sol se oscurece por completo. El eclipse no es normal que haya durado tanto. Sí, es difícil de creer si es el portal... El eclipse o si es al revés. Ok, algo está bloqueando. Ajá. El portal o el eclipse bloquean. Ajá. ¿Por qué nunca nadie lo ha sellado? ¿Por qué todo el mundo siguió con sus vidas como si nada? Hay poderes en juego que ni siquiera pueden imaginar. Sin embargo, tenemos la oportunidad de cambiar esto. Tú no, ya no tienes patita. Debemos de... Ok. Dice que si nos cargamos la escuela, sellamos. Me encanta la idea de funar la escuela, pero ¿cómo se supone que lo hagamos? Hay un mecanismo compuesto de 7 artefactos. Cuando todos estén activados, pulverizarán el edificio. ¿7 artefactos, 7 tributos a pagar? No les mentiré, cada tributo podría costar la vida. Yo ya activé el primer artefacto, pero me lastimé el proceso y no creo que pueda seguir. No se preocupe, acabaremos el trabajo. Ok. Bien, revisen mi chaqueta. Allí está la lista de lugares donde se encuentran los artefactos y las llaves para activarlos. Enfermería, ahí está. Biblioteca, piscina, gimnasio, sale profesores, sale... Faltan 6, banda. Deberíamos empezar con la biblioteca. Sí, vamos. Ok, ok, banda. Tenemos que... ¿Cuántos somos nosotros, men? Siento que cada vez que activemos uno a uno de nosotros va a valer que eso. Somos 7, ok. Nos sobra uno. No, banda, conté mal. Somos 6, guacho. Somos 6. El que conté, 7. Ya vi el anuncio, paquete. Mira, somos 6, 3, 6. El niño era el 7. El monstruo se fue a esa habitación abierta. Seguro, ¿eh? No tiene ni ojos ni oídos. ¿Crees que puede vernos o escucharnos? ¿Cómo se supone que lo sepa? Ok, vayamos por la puerta. Manténganse agachados y en silencio. No me digas qué hacer. Ok. Ahí está, men, ve nomás. Está gigante, ¿eh? Qué belleza. No cabe duda. Qué bella dama. Ok, está potente, pa. Inga, saturroña. A la burger, banda. La re fingía. Ok. Ok, ok. Creo que me sigue, creo que me sigue. ¿Me puedo esconder o algo así? Me escondo. Me la pe... Y te ching... Y te chingué. Ok. Ahora tu papi. Ahora tu papi. Corre, perro, corre, corre. Métete al baño, métete al baño. Métete, menso. Ok. ¿Dónde? Ok. Ok, creo que seguimos escondiendo, pa. Ok, métete. Métete, métete. Métete, métete. 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 Métete al baño. ¿Cómo eres, menso? Te la... Esquivo. Ok, creo que no me tenía que meter. ¿Pero por qué no se escondió adentro del baño, men? Ok, ok, ok. No, es que no se puede... Ok, ok. Entonces tiene que haber algo, ¿no? A ver, fíjense. Esquivo. En el último baño, ¿qué hay? Nada. En este, ¿qué hay? Nada. En este, ¿qué hay? Nada. Permiso. Men, es que no, eh. No es en el baño. Hay que irnos del baño, yo creo. Espérate. Voy por donde vine. Vámonos. Vámonos. En el de hombres. No creo que hiciera diferencia, pa. Nos metemos aquí, igual. Ok, ok. Estamos en el salón. En el classroom. ¿Y si aquí me agacho, padrino? ¿Así era? Estoy agachado, pa. No me ves. Estoy agachado, mi perro. Ah, me comió. Ok, banda. No sirve de nada agacharte. Bueno. La tipa lo logró escondiéndose en el DS, pa. Y yo creo que está. Vámonos de aquí también. Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Jamaná, 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 jamaná. Ok, nos fuimos. Este, a la burger, bandy. ¿Y por qué solamente está escapando esta? No te puedes meter en uno de esos lockers, man, igual que hizo la otra, ma. Está la burger, ahí viene este puerco. Ok, ok. ¿Por qué siento que ya habíamos estado aquí, mi perro? Ojo, ojo. Creo que puedo empujar esto. Pues empújalo, padrino. ¿No ves que te viene siguiendo un monstruo así bien horrible? ¿Y de qué sirvió empujarlo, banda? No sé. ¿De qué sirvió? Ah, ya sé. Si empujo los dos, seguramente hay algo atrás, ¿no? ¿Algún, ajá? ¿Algún artefacto místico para chingarme el cozote? No, es que no. A ver, empujo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Men, men, es que ¿cómo le hago? Ay, ya cómeme. Ok, no entiendo bien, eh. No entiendo bien. Tenemos que salvar a la del pelo azul, men. No entiendo, guacho. Es que vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos. Tampoco veo escapatoria por aquí. Y ahorita venía por acá enfrente, ¿no? ¡Ay, la burger! Ok, ok. Sí, venía por enfrente el güey. Venía por enfrente el güey. Men, es que no sé cómo salvar esta morra, men. Digo a este vato. Vámonos a la burger, vámonos a la burger, vámonos a la burger. Vámonos a la burger, vámonos a la burger. Uy. Ok, ok. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí hay un extintor. Acá que extingue. Me faltó esta puerta para nada más se me ocurre que sea aquí. Permiso. Permiso. Baño de hombres. Este no puedes entrar. Caballero. Ok. Pero guárdate en un baño, menso. Es que, ¿qué le cuesta? Guárdate en un baño, padrino. Guárdate en un baño. ¿Cómo es torombol, banda? O sea, sí. Sí. No entiendo, pa, cómo se... A ver, déjame buscar tantito. Ok, lo logré, banda, lo logré. Este, agarré la caja, pa. Agarré. Espérate, déjate comento, pa. Agarré la caja y la puse enfrente de la otra caja y entonces escalé. No sé si me entiendes, pa. Pero, pero lo logré. Lo logré. Fue sin querer, ¿eh? Hola, bebé. Hola, ¿cómo estás? Este, agarré, agarré. Me la pelas, agarré. Me la pelas. Adiós. Este, junté las cajas y escalé una. Y ahora este no tengo ni idea de cómo se va a salvar el pende. Ok, ok. Buenas tardes, caballero. Pues no creo que sea aquí, banda, porque ahí salvé al otro. Entonces, ahí viene la... Hola. Ah, ya llegó el de... Pa, 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 pa. Ok, banda. Este, logré salvar a la de colores, men. Chal, es que me hubiera gustado que lo vieran usted. Aquí creo que no salvé a nadie. A ver si aquí puedo salvar a este. Este está largo, ¿eh? Este está largo, men. Sí, 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 sí. Ok, aquí hay algo, pa. Se esconde en el abajo del de este. Y creo que con eso, ¿no? Pues algo me dejó hacer, banda. Como que se escondió el menso. Mira, mira. Salvado. Salvado, mi papu. El Bruno Mars. Ok, en el... Tal vez Bruno sí se puede esconder en el baño. Fuimos en... Sí, sí, sí. Rápido, Bruno. Rápido, rápido. Guarda. Bruno se está peleando con la pared, güey. Qué pido. Ok, Bruno rompió la pared de un chifladazo. Bruno rompió la pared de un guamazo, banda. Este es el baño de niñas, a ver. Yo soy niña, entonces me debería poder esconder aquí, ¿no? Son aseguras. Vámonos. No sé cómo le hizo Bruno para romper el baño de un chifladazo, men. Nada. 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 Bueno. Valió Ñonga mi novia. Dale. Pero sin ver, por favor, mis ojos. Ok, ok. Ahí no era. Definitivamente ahí no era banda. Valió tostada eso. Ok, pues. Vámonos del baño, pa. Si hay algo que he aprendido es que no todos se salvan en los mismos lugares. Ahí viene este puerto. Tranquilos. Tranquilos. Tal vez sea aquí, men. No, aquí es donde salve al del color verde. Entonces no creo que esta tipa vaya para allá. ¿Sí? Esta tendrá que ser por aquí, men. Mira, si te fijas aquí hay como lockers y así. Entonces tal vez ella se puede esconder en alguno. O aquí. A ver aquí, ¿qué es, men? Métete, ¿puedes, Padrino? Ah, aquí es donde salve al del pelo de color azul, men. Yo creo que aquí no se va a poder salvar esta. Efectivamente, mi perro ya valió a tostar. Ay, está muy difícil esto, banda. Ya, cómeme. Cómeme, puerco. Está muy difícil. Tal vez se pueda más hacia adelante, banda, o algo así. Trece minutos nomás viendo cómo salvar a todos, guacho. Ok, ok. Fuímonos de regreso. Tiene que... Ojo, ojo, ojo. Esto se esconde en el looker. Perfecto. ¿Quién falta el del color blanco? Digo, el otro menso. Ok, fuímonos. Este men tal vez pueda darle un... Perfecto. Agarramos la datita. Ahí nos vemos, Padrino. Ahí nos vemos, Pariente. Me regreso. Me regreso por donde vine. ¿Me caes mal? Ok, este... Ojo, ojo, ojo. Este puede abrir aquí. Eso, Pilín. Se peló. Perfecto, banda. Salvamos a todos. Salvamos a todos. No la pellizco. Poco después, Jay, estamos todos. Estaba tan preocupada. Ya vamos a dejarlo hasta aquí, banda. Este... Llegamos a la biblioteca para buscar el primer artefacto. ¡Ay, no te vas, banda! Bye, chocho. Estuvo cansado, pa. No encontraba cómo salvar al del pelo de colores, men. Ocupé mucho IQ ahí. ¡Adiós, bye! Chao, chao.